ok este es el vídeo número 456 del curso de proyectos de software qué hicimos en el último vídeo voy a mover para acá la ventana de github desktop bueno seguimos con el problema de el campo de la ventana modal en donde especificamos la cantidad de días para la pausa ese es el problema estoy buscando la ventana se movió para otro monitor aquí está no podemos interactuar directamente no podemos escribir un valor en este campo ahí estoy haciendo clic y no deja hacer nada solamente cuando doy clic sobre estos botones que están en el extremo derecho del campo si es posible cambiar el valor y todo tiene que ver con las ventanas modales que están al fondo qué pasa si al momento de hacer clic en este botón ocultamos las demás ventanas modales intentemos con ese medio ok vayamos al código acá está la ventana se movió también para otro monitor listo entonces cuantos modales hay aquí mdl está este primero este este es el que sirve para crear y editar clientes este es el modal de vehículos y este es el modal de arrendamientos bueno voy a copiar cada uno de ellos vehículos necesito básicamente trabajar con este con este y quizás ese también el de arrendamientos esos tres ok y entonces cuando se haga visible el diálogo de captura del tiempo de pausa ocultamos cada uno de esos modales y aquí indicamos lejáis También ocultamos el de vehículos Y el principal de todos Son solamente el de vehículos, el de arrendamientos Son solamente dos Ocultemos, removamos esa línea Listo A ver si funciona, control shift R Nos metemos a vehículos, nos metemos a arrendamientos Damos clic aquí Pero no oculta esos paneles No los oculta No Modal Voy a escribir aquí Ocultar los modales Que tienen este ID Que tienen estos ID's Vehículos Arrendamientos Recuerda Usar la versión 4 de Booster Podemos saber que nos da Copilot Height 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 Dentro del evento Clic Del botón demo Si no A ver si me perdió esa ventana Esta Esta Es esta Cuando damos clic en el botón que tiene esta clase Esta clase Esta clase Esta clase Css Control shift R Le damos clic Ahora si podemos interactuar con ese botón Vale Perfecto Listo Entonces cuando le damos cancelar Se deben visibilizar los dos modales que acabamos de cerrar Perfecto Perfecto Se ocultan Los paneles Los modales De Vehículos Y arrendamiento Bastara con cerrar el de El de arrendamiento Y no Que no sea necesario cerrar el de vehículo A ver Control shift R Vehículos Done Vale Es Es el modal de 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 arrendamiento De De arrendamiento Es el que pone el problema Did open Ok Entonces Esta Esta operación De ocultar el resto de modales Ocurre Aquí Cuando se abre La ventana ¿Cuál otra Operación nos ofrece Did close Estará Entonces Muestra nuevamente El modal Veamos a ver Si esto nos sirve Control shift R Nos metemos a vehículos Arrendamientos Listo Lo cerramos Y vuelve a aparecer Genial Y cuando damos clic por fuera También Perfecto Eso era lo que necesitábamos Lo quitábamos Vale Vale Entonces Ya podemos quitar Esta Esta Demostración Este bloque Escribamos aquí Oculta El Modal El modal De arrendamientos Cuando Oculta el modal De arrendamientos Cuando Se abre La ventana Diálogo Para capturar La cantidad De días De pausa De arrenda De un arrendamiento Listo Listo Perfecto Resolvimos Ese problema Vale Estos cambios Los podemos subir Al repositorio Remoto Y continuaremos En el siguiente Vídeo